Si lo piensas, cuando decimos aquí que lo contrario de la risa no es el llanto, sino el miedo. Lo contrario de la risa no es el llanto, sino el miedo. Por lo tanto, el miedo y la risa son experiencias humanas que están muy cercanas, porque una linda con la otra. Entonces, cuando se nos muestra el miedo, de alguna manera, es la cara oculta de la risa. La risa te da esa sensación de libertad absoluta y el miedo te atenaza. Te paraliza y justo están haciendo fronteras una con otra. Así que cuando se nos habla de miedo, es muy fácil darle la vuelta a la ecuación y mirar al otro lado del espejo y en el fondo interpretarlo en clave de comedia. En clave de comedia. Y en clave de sexo. Lo vuelvo a repetir porque estoy obsesionado con esa triada. Estoy obsesionado con la triada risa, sexo, miedo y aullar. Aullar, por supuesto. Aullar sería la respuesta lógica después de reírse, después de follar o después de llevarse un susto. Como para cerrar, como para cerrar esa experiencia trascendental. Lo vuelvo a repetir porque es que estoy obsesionado. Estoy obsesionado y como digo, si la civilización y la cultura la estemos interpretando aquí en este streaming ya desde hace unos días como una mentira que nos fabricamos para protegernos, existen en la experiencia humana fallas, grietas, a través de las cuales podemos mirar al otro lado del espejo y estar al menos por unos instantes en contacto con esa verdad que tememos, con esa verdad que tememos necesariamente. Porque es como el que sale al abismo y de repente pretende estar más allá de las leyes del espacio-tiempo. Es como la persona que pretende ir más allá de la velocidad de la luz. Son leyes físicas que después de esa puerta no se sabe lo que hay. Nos abrazaríamos, nos desintegraríamos. Vete tú a saber qué sucedería. Entonces, necesariamente esa verdad no podemos abrazarla durante mucho tiempo. Por lo tanto, nos tenemos que contentar con esas grietas, con esas grietas que nos hacen vislumbrar esa experiencia. Y pienso que la risa, el sexo y el miedo lo son. Y el maestro Stephen King, a través de sus novelas de terror, nos dio esas claves. Nos dio esas claves. Que, por cierto, empecé a mirar y de repente me salió un enlace. ¿Ustedes saben quién es Ty West? Ty West, el director de cine. Espera, porque ahora voy que no se me olvide la frase de Stephen King que quería decir. ¿Saben quién es Ty West? Porque yo no lo conocía. Y de repente, como un enlace de internet me llevé a otro. ¿Tan bueno es Stephen King? ¡La puta hostia Stephen King! Y su mejor libro no es ninguna de sus novelas. Su mejor libro es el libro que se titula, para mí es así, el libro que se titula Mientras Escribo. Mientras Escribo, gracias por decirlo. Gracias por decirlo antes de que yo lo pronunciara. Gracias Verde Corp. Mientras Escribo, on writing, on writing, me parece que es su primer libro. No solo habla de su experiencia como escritor y no solo da consejos a la gente que se propone escribir, sino por primera vez cuenta cosas suyas directamente biográficas, que son reveladoras y las cuentas de una manera emocionante. Mientras Escribo, para mí es el mejor libro de Stephen King. Digo un poco la palabra de que ese libro quizás sea su libro más autobiográfico, en el sentido de que cuenta vivencias suyas de su vida. Pero claro, si uno lo piensa, no son acaso menos biográficas sus novelas cuando habla de todos esos terrores o de todos esos miedos. Precisamente la frase que quería citar de Stephen King, que es una frase que no me la consigo quitar de la cabeza, es los fantasmas existen, los monstruos existen, viven dentro de nosotros y a veces ganan. Por eso digo, ahora me quedé pensando que a lo mejor es injusto decir que mientras escribo sea su novela más biográfica, porque igual está hablando de sí mismo también en Misery o en El resplandor. Y puede ser eso incluso más próximo a la identidad, entre comillas, ya que decimos que identidad es algo que nos fabricamos como una gran mentira, en base a los otros y en base a nuestros errores, en base a corregir nuestras meteduras de pata. Por eso al final nuestros fracasos nos acaban definiendo, la mirada del otro es lo que nos acaba definiendo. Más que cuando decimos algo bien dicho, cuando decimos algo bien dicho, cuando hacemos algo bien hecho, cuando hacemos lo correcto, eso es irrelevante. Irrelevante. Son nuestros fracasos y son la mirada de los otros lo que nos acaba definiendo. Stephen King, en el libro Mientras escribo, por ejemplo, habla mucho de lo que le marcó la personalidad de su madre y de la relación que tenía con su madre. Pero por eso digo que igual no menos estaba hablando de sus monstruos y de sus fantasmas personales en cualquiera de sus otras novelas. Perdón, perdón por divagar de nuevo. All right, Stephen King, brindo por ti. Total, que una cosa me llevó a la otra y ustedes saben quién es Ty West, el director de cine, porque yo no lo conocía de nada. Y por lo visto es un director de cine de terror que es súper guapo. A ver si lo estoy diciendo bien o mal. Ty West. Ty West, cineasta. Es que no le conozco ni la puta cara. Ty West es un cineasta estadounidense reconocido por su trabajo en el género de terror. ¿Ustedes han visto películas de Ty West? Perdón que no remate antes lo de la foto. Lo de la foto enseñando el huevo de nuevo, de nuevo sirvió de excusa para que mucha gente de ultraderecha me prestara atención. Y hubo muchos comentarios graciosos y uno en el que me fijé especialmente. A propósito de esta foto mía, enseñando el huevo tirado ahí en una escalera, pone, esto en cualquier país decente se considera un degenerado, un exhibicionista y alguien a quien mantener lejos de los niños. Y yo le respondí, y en España también, en España también se me considera un degenerado, un exhibicionista y de hecho he perdido la custodia, tuve que ir a un juicio y perdí la custodia de mi hijo. Así que España también es un país decente, amigo mío. Y ojalá algún día muera apedreado, también te lo digo, también te lo digo. Quiero ser coherente, quiero ser coherente. Estas fotos enseñando el huevo no son gratuitas ni caprichosas. Esto una cosa lleva a la otra. Y si yo no muero apaleado y apedreado y me tiran a un río, todas estas fotos habrán sido en vano, en vano. Total, ¿alguien conoce a Taiwes?